Buenos días a todos y una vez más bienvenidos. Sabéis que son 11 ediciones de Madrid Exquisito, así que es una acción, como sabéis, que hemos cumplido más de 5 años. Así que yo creo que merece la pena, sobre todo, que vengáis y sobre todo agradeceros, no solamente a los restaurantes que participan, a los nuevos que se adhieren a esta acción, que desde luego esperamos que sea un éxito, tanto de menús que se hagan, porque sobre todo el que estos menús sean solidarios para nosotros es muy importante, y también un poco lo que es la difusión de lo que es la gastronomía madrileña, que al fin y al cabo es lo que representáis todos. Ha habido algunos cambios, como veis, yo creo que bastante mejorables, y uno de ellos ha sido, aunque siempre había colaborado con nosotros, en los restaurantes.com, Antonio Fernández es el director general de restaurantes.com, en este caso la colaboración ha sido mucho más intensa en el sentido de mejorar una web muy bonita, en la participación de tantas redes sociales desde nuestra agencia como desde ellos, y sobre todo, esa difusión también para que esas reservas mejoren. Como siempre, Freixeneza a nuestro lado, que no solamente es Cava, que hay muchos vinos y están ahí representados en Ribera de Duero, en la denominación de origen de Madrid, en Rioja, en fin, en muchísimos sitios, y que siempre han sido imagen de calidad, y sobre todo nuestro agradecimiento de apoyo. Y una vez más, y muchísimas gracias por ese esfuerzo, a Padre Ángel, gracias Padre por venir más en este día que tenemos, pero como sabéis, él es una persona que viaja muchísimo, que su agenda está siempre repleta, y sinceramente siempre que puede, está al lado nuestro, que eso es muy importante también. Gracias a vosotros, los medios de comunicación y compañeros, que siempre, bueno, hacéis una gran difusión de estas ediciones de Madrid Exquisito, y gracias también a esa oficina de turismo, el Ayuntamiento de Madrid, Iván González, bienvenido, buenos días a ti también, bueno, que siempre ahí están detrás, también desde su web, apoyando estas acciones, y desde su magazín mensual que tienen, todo el que llega a Madrid y que tiene ese magazín en la mano, sabe que hasta el día 29 se celebra esta décima edición de Madrid Exquisito, en estos días, desde hoy, con Freixenet igual, saber que el apoyo, bueno, lo sabéis todos, que siempre he apoyado, y otra novedad más es que este año, hoy mismo, si compréis la razón, hay una página completa donde vienen todos vuestros restaurantes con las direcciones, anunciando esta edición de Madrid Exquisito, y el próximo día 24 también estará. Así que, nada, por mi parte, bienvenidos, después ya sabéis que hay una foto de familia con todos los cocineros y los restaurantes que serán los que aquí nos sirvan para enviar a la mesa, y luego a disfrutar de esos pequeños bocados de otoño, así que muchísimas gracias a todos, y pues dejo con Iván, con Antonio y con el padre Ángel, ¿vale? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Marc, nuevamente, décimo primera edición, nuevamente, la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Madrid apoya este evento, le daremos la máxima difusión, como todos los años, y podemos ver como este año, a diferencia de otros años, las primeras ediciones, las cosas van mejor, la economía va mejor, el turismo va mejor, y lo que buscamos desde el Ayuntamiento de Madrid es que ese nuevo modelo económico que supone el turismo sea un modelo más sostenible para la ciudad, y como sabemos hay muchas corrientes, no aquí, pero en otras zonas de España, donde se inicia un movimiento de turismofobia, creo que para nada eso es aplicable a la ciudad de Madrid, la ciudad de Madrid es un destino por definición sostenible, el impacto del turismo es totalmente asumible y absorbible por la ciudad de Madrid, así tengamos en cuenta que nuestra ciudad tiene una población flotante de 4,8 millones de personas, y el turismo más o menos supone al día las pernotaciones, hay unas 50.000 pernotaciones al día, es decir, hay 50.000 turistas durmiendo al día en la ciudad de Madrid, que frente a nuestra población flotante no supone más que el 1, algo por ciento, por tanto es perfectamente asumible, y por otro lado en España Madrid también es un modelo a seguir como destino turístico para el resto de destinos, puesto que nuestro modelo turístico se basa en la cultura, se basa en la gastronomía, se basa en el ocio, pero no se basa en un turismo que destruye el destino, el modelo turístico de Madrid es perfectamente sostenible, y así lo tenemos que comunicar cuando nos lo plantean. Pues poco más, agradecer nuevamente el contacto con nosotros, y es un verdadero placer estar aquí con vosotros. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por venir y acompañarnos en este inicio del evento. Como decía Mario, soy Antonio Fernández, soy el director general de Restaurantes.com, llevábamos ya algunos años colaborando con el evento, pero este año nos hemos implicado muchísimo más que otros años, y cuando antes éramos un socio colaborador, este año pasamos a ser un socio tecnológico que aporta todo el conocimiento del mundo digital y todo nuestro conocimiento de redes sociales, y nuestra capacidad tecnológica para darle mucha más difusión al evento y otros medios de reserva que esperamos que contribuyan a que haya mucha más gente que esté reservando cada día en el evento. He hablado con varias personas aquí, como algunos no lo sabían todavía, lo voy a comentar porque yo creo que es interesante y nos va a dar una ilusión, sobre todo para este evento y para los siguientes. Nosotros creamos la compañía con mi socio Jesús hace 6-7 años, pero en diciembre de este año, es decir, hace 8 o 9 meses, vendimos la compañía a Michelin. Ahora el dueño de la compañía es el grupo Michelin, que es un grupo que no hace falta en este entorno que presentemos ni que digamos a qué se dedica ni quién es, y eso nos va a dar mucha mayor potencia y mucha más capacidad de fuego, por decirlo así, para hacer las cosas más grandes. Estamos encantados de tener estos nuevos socios dentro, estamos encantados de participar en este evento y vamos a poner todo lo necesario para hacerlo un evento mucho más grande con todas las capacidades que nosotros tenemos y con las de nuestro nuevo propietario también, más hablaremos en el futuro de cómo lo podemos hacer. Y sobre todo la otra parte que quería destacar, porque creo que es muy relevante, es la parte social que tiene este evento. Estamos encantados de estar con el Padre Michelin y de apoyar todo lo que se haga en este sentido, desde algo que es lúdico y desde algo que promociona el buen comer y el destino turístico también, por supuesto, creemos que tiene que tener esa parte, esa vertiente social sin la que nada tiene sentido. Por tanto, encantado de participar y encantado de tener esa vertiente social. Muchas gracias. Bueno, nosotros como representantes de la representación de Freixenet, como una edición más, ponemos los vinos. Freixenet solo añadí que no solo cava, también tenemos vinos, intentamos poner una selección de estos vinos de cada numeración de origen para que luego los restaurantes, que son los protagonistas de las ediciones, pues mariden todos los bocados que hacen, que los hacen maravillosamente con los vinos de Freixenet. Así que nada, yo tampoco tengo más que añadir, ya lo han dicho casi todos, o sea que a partir de aquí, pues a disfrutar. Muchas gracias. Yo os confieso que a veces ya no sé qué hago ya a veces en algunos lugares como este, ¿no? No, no, confieso. Pero venir aquí a decir que, lo que decía el Ayuntamiento, que cada vez vamos mejor, que la solidaridad cada vez es más grande, y decirles gracias, y decir lo que podemos decir, que si los manjares de aquí son exquisitos, pues que yo me atrevo a bendecirles, como hacen a veces en algunos sitios, y decirles gracias de corazón, que es lo único que desde mensajeros, y que sepan que gracias a esto muchos niños, muchos comedores van a participar de este marcar nuestro, y yo vengo a ver, en representación de ellos. A veces ya no sé qué pinto yo en un lugar como este, ¿sabes? Muchas gracias. Bueno, estamos en la undécima edición de Madrid Exquisito, que empieza justo el día 19, mañana, hasta el día 29 de octubre. Y como siempre, pues es una acción muy solidaria, son unos menús que se crean, pues con los bocados más ricos de esta temporada, que es el otoño, y con 23 restaurantes que demuestran la calidad que hay en Madrid, gastronómica y vinícola también, porque Fresenet es quien colabora en este evento. Y nada, deciros que por cada menú que se consuma, un euro va dedicado a Mensajeros de la Paz, a la organización del Padre Ángel, y bueno, demuestra una vez más que Madrid cada día es más gastronómico, y que esta acción de Madrid Exquisito, también hay muchos restaurantes nuevos, que están viendo que merece la pena estar dentro, y ahora nos falta mucha gente para que venga, y pasarlo bien y que lo disfrute, que disfrute esa gastronomía madrileña, que es muy importante. Nosotros la primera vez que participamos, es un evento que nos apetecía mucho participar, ya no solamente por darnos, que nos dé visibilidad, sino también por el fin que tiene, que es un fin solidario y que es un fin social, por lo tanto nos parece que nos apetecía realmente participar en ello. Presentamos un carpaccio de presas, aves ibérica, que la maceramos 12 horas en un TPT, en vinagre, azúcar, café, piel de naranja y anís estrellado, y luego lo acompañamos con un puré de aceituna caramata, con un churri de tomate, queso parmesano y piparra, y es bastante fresquito y demás. Así que bueno, siempre voy a defender la cocina de Casa Gades como un sitio donde se viene a comer, donde aquí no hay ni trampa ni cartón, de lo que se trata es de producto, buenas elaboraciones, originales y diferentes, al final comida divertida, pero siempre basada en el sabor y en el producto de temporada, y el equilibrio de las mezclas y de los sabores. Es un restaurante diferente, no es un restaurante encorsetado, ni es un restaurante donde caigamos precisamente lo que hace todo el mundo, lo que hacemos principalmente, o de lo que tratamos principalmente, es de diferenciarnos y diferenciarnos a través de la comida. Aparte de que el espacio ha quedado francamente bonito, creemos que la comida es francamente buena. Hemos abierto hace unos tres meses aproximadamente, aunque venimos desde el año 81 con las raíces del foque, el foque de Quiñones, que era especialidad en bacalao, que lo gestionaba mi padre Juan Salazar, al igual que estamos ahora los dos gestionando la pavía, y bueno, es un restaurante tradicional, cocina mediterránea, aunque cocina de mercado. Nuestra especialidad, como ya hemos dicho, es la cocina del bacalao, y lo hacemos de 72 formas, además de las buenas carnes que tenemos, que son carnes de león, y bueno, una especialidad importante que son los bacalaos y los pescados. Y bueno, estamos ahora mismo aquí en un evento, que es Marisa Exquisito, en el cual nos han invitado para hacer una presentación de lo que son los platos nuestros. Nosotros en principio hemos traído lo que son el soldadito de pavía, que de ahí nosotros viene la pavía, que es la tira de bacalao, que está rebozada con levadura de garbanzo, un poquito de cerveza y un par de cositas más, que bueno, que nos guardamos un poquito en la manga. Y luego lo que son las croquetas de rabo de toro, la croqueta de rabo de toro que es bastante especial y espectacular en nuestro restaurante, tanto por el sabor como por el contenido. Y bueno, únicamente pues eso, somos un restaurante tradicional y con ganas de funcionar, y que estamos funcionando muy bien en la zona de Río Rosas. La verdad que hemos traído una muestra de los nuevos bocaditos que vamos a hacer en esta colaboración, que es la quinta participación ya, y estamos encantados de estar aquí. Entonces estos bocaditos los pueden probar desde mañana hasta el día 1 de noviembre. Bueno, en el Hotel Miguel Ángel, ¿qué tipo de cocina nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar una cocina mediterránea, cambiamos la carta cada tres meses, cada semana ponemos ofertas, y entonces es una carta muy divertida y actualmente estamos con la carta de otoño, que va a ser una bomba en la zona. También tenemos, hemos traído unas verdinas con carabineros y también hemos traído un tomate confitado con queso, con infusión de queso mozzarella. Así que nada, estamos encantados. Parte del equipo estamos aquí y bueno, encantado de estar aquí. Tiene muy buen nivel, ha venido mucha gente y sobre todo lo que más me gusta es la causa por la que se hace, es decir, que es una causa para ayudar a toda la gente más pobre y entonces ahí el Padre Ángel, pues siempre le apoyaremos, estaremos ahí con él. Desde el hotel queremos agradecer la invitación también, aunque ya es la quinta que venimos. Estamos difundiendo cocina peruana, tenemos dos locales, el cual Piscomar se dedica a cocina peruana de pescados y mariscos y tenemos Callao 24, dedicada mucho al tema de cocina peruana, pero más urbana. Tenemos anticuchos, ají de gallina, platos más de barrio, de calle, esa cocina ahí, estaba en Puente Vallecas. El día de hoy hemos traído ceviche clásico con una crema de ají amarillo y hemos traído aparte una causa, que es un plato muy típico de Perú, que es una causa limeña, que se hace de patata con un poco de bonito y llevo un toque de maonesa y un poco de aguacate. La especialidad en sí, en los dos locales, es que hacemos cocina peruana auténtica, lo recomiendo, y la especialidad en los dos locales es el ceviche. Uno el clásico y el otro local tenemos el canalla, un ceviche canalla. El canalla consiste de una base de pescado, corvina, con una pasta de rocoto y lleva pulpo, tropezones de pulpo, braseado, con un toque de salsa anticuchera, una salsa muy, muy agradable de Perú y un poco de boniato, que es el camote. Nosotros nos especializamos en comida de mercado actual, fresco, producto de estación, trabajamos mucho también, estamos trabajando con pescados, carnes y, bueno, eso concretamente. Y el plato de hoy, ¿en qué ha traído aquí? ¿En qué ha consistido? Bueno, ese es un plato mío, es un pez mantequilla, con leche de tigre, a mi estilo, un poco suave, no picante, y por debajo lleva una pequeña emulsión de salsa de tomate, con aceite de trufa negra. Bueno, ¿y qué le parece la onceava edición de Madrid Exquisito? Bueno, la verdad que hay platos muy buenos, he estado probando algunas cosas que me han sorprendido bastante y me parece que cada día va mejorando, o sea, cada año va mejorando cada vez más.